Roma fue el escenario perfecto para sentarme por primera vez cara a cara con el versátil, talentoso y guapo actor Tom Cruise. Ni en mis sueños hubiese imaginado este momento. El tema del idioma nos hizo entrar rápidamente en confianza y hasta le hice recordar un momento muy importante en su vida. Sí, sí. He estudiado una amiga española por muchos años, así que me gusta la familia española, es maravilloso. Qué maravilla poder estar contigo. Yo soy la envidia de todos. Yo no me lo puedo creer que yo, mire nací en Venezuela, nunca en mi vida pensé que iba a estar en Roma con Tom Cruise. Qué maravilla, qué cinta tan espectacular. Cada vez se pone mejor. Salió en el 96 la primera y ha evolucionado durante los años. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabes qué? Es solo una historia y es solo que estamos evaluando y viendo qué va a engañar a un público. Me ha desarrollado muchos más, muchos más, muchos más. Me acuerdo, siendo cuatro años, quiero hacer movies, quiero viajar el mundo y mirar los videos, y mirar los videos, y mirar los que ese mundo y mirar, quiero estar ahí. Así, no sabía que cuando producía el primer primer. Este fue mi primer film que yo ever producía, el primer primer. Así que es algo que, ya sabes, todavía aprendiendo. Es un gran descanso y un descanso, porque siempre aprendiendo. Es siempre ahí. Así que soy el estudiante y el profesor, siempre. Y, por supuesto, que le tenía que preguntar sobre Shakira. No me puedo ir sin preguntarte. Yo soy latina. Los latinos te amamos. Y amamos en Fórmula 1 verte con Shakira. Yo no sabía que eran amigos. Oye, el 3 de julio cumples años. ¿Cómo vas a celebrar el cumpleaños? ¿Sabes? No, no sé. Creo que voy a estar en Australia, así que, por supuesto, voy a estar en un premio, haciendo eso. Me gusta celebrar mis cumpleaños en películas, así que, por supuesto, la mayoría de mi vida estoy en un tour o haciendo películas. Y eso es lo que quiero vivir mi vida. Yo trabajo 7 días a la semana, siempre lo tengo, y realmente lo amo. Y por eso has llegado al éxito que tienes ahora. Estamos en Roma, hermano. Vamos a disfrutar en Roma. Qué manera tan bonita de anticipar el cumpleaños. Muchísimas gracias, Tom. Muchas gracias. Esto es tan emocionante. Muchas gracias. Es un placer. No cabe duda que conocí a un Tom encantador. Una excelente persona, pero sobre todo, un caballero. Tom Cruise fue el primero en llegar al evento y el encanto de Tom se sintió desde el primer momento. Pero sé que entiendes español. Gracias. Gracias. Oh, Dios mío. Un piropo de Tom Cruise. Todo se siente. Sí, me encanta. Es decir que le gusta mi vestido. Yo estoy así como que, wow. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 ni. Y es que el actor hace sentir especial a cada persona. ¿Quién te inculcó a ti que cada persona merece su tiempo? ¿Por qué sigue siendo así después de tantos años, Tom? Interesté en personas y me gusta hablar con personas. Y hago mis videojuegos para ellos, pero también cuando era pequeña, pero me siento muy interesado en personas, en sus vidas, y lo que piensan sobre la vida, qué películas gustan, qué comida gustan. Yo nací así. Tom, yo soy de Venezuela y me dijo, me encanta Venezuela, quiero ir algún día a grabar en Venezuela. Sí. Hay tantos lugares que quiero grabar y me gustaría grabar allí. ¿Qué te gusta de la comunidad latina? Tengo muchos, muchos amigos. Si solo diga algunos de ellos, todos van a ser como si no mencionaste mi nombre. No, hay tanta ansiedad, una ansiedad en su historia, en su cultura. Y he encontrado, por supuesto, la comida. Pero hay un... ¿Sabes lo que quiero decir? Hay siempre un rostro y la sinceridad. Es decir, queremos besarte todo el tiempo. Sí, queremos besarte. Y me gusta eso. Me gusta los besos. Me gusta eso. Y no te preocupes de ser físico. Muchos de mis amigos, me encanta eso. ¿Puedo besarte? Sí, por supuesto que puedes. ¡Sí! Por supuesto que puedes. Muchas gracias. Me verdad que espectacular. Felicidades por Mission Impossible. Fue la Luz Chau, que es una kneesosa. Fue la Luz y una pauña слon��. Y, por supuesto que está pasando la porC CC por Antarctica Films Argentina